Estamos en nuestra semana número 4 del día lunes de nuestro estudio No Más Vergüenza. Nuestra lectura estará en el libro de Juan capítulo 8 los versos del 1 al 11, en el libro de Salmos capítulo 25 el verso 2, en Colosenses 1 los versos del 21 hasta el 23. Nuestro devocional estará en el libro de Salmos capítulo 25 el verso 2, en Colosenses capítulo 1 el verso 22. Y bachamos a nuestras citas. Y dice, Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Entonces, tú pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En el libro de Salmos dice, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. En el libro de Colosenses dice, Sin embargo, ahora él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, Mediante su muerte, a fin de presentaros santos, Sin mancha e irreprensibles delante de él. Palabras claves. Dios mío, regocíjense. Confío. Reconciliado. Avergonzado. Bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 20, podemos ver que tenemos ahí detallada lo que es la ley. Y en el verso número 14 dice, No cometerás adulterio. En primera de Corintios podemos ver que, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estos dos versos son importantes. Los versos del día de hoy también nos enseña, Este capítulo nos enseña como Jesús vino a traer vida. Su palabra era vida. Dice que la paga del pecado es muerte. Y es una separación de Dios. El adulterio en esa época estaba dentro de la lista de lo que no debían de hacer. De alguna forma no está permitido porque estaba dentro de lo que era la ley de Dios. Y era no cometerás adulterio. El castigo por esto era una pena muy dura. Era pena capital por lapidación. Y tal vez te preguntarás, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lapidación era una forma de ejecución. Esto quiere decir, y sucedía esto, con las personas que habían sido sorprendidas en este acto, les lanzaban piedras. Todas las personas que eran parte de la comunidad, del pueblo. Y estas piedras les pegaban a ellos. En la mayoría de las ocasiones, ellos llegaban a perder el conocimiento. Pero no morían, porque ellos seguían golpeándolos con las piedras. Y esto hacía que su muerte fuera lenta y dolorosa. Al observar esto, bueno, vemos que Jesús estaba ahí porque había llevado las buenas nuevas. Y Él estaba predicando en muchos lugares. En este caso, Él estaba aquí después de las fiestas del tabernáculo. Y nos dicen que Él había ido al Monte de los Olivos y que por la mañana había regresado al templo. Que todas las personas se encontraban ahí, en el templo, y estaban sentadas, escuchando lo que Él les enseñaba. Esto quiere decir que había una aceptación de Jesús. Y que, bueno, hay un grupo de personas que tal vez no tenían esta misma aceptación. Y eran los escribas y fariseos. Bueno, los fariseos era un movimiento político y religioso. Pero, este movimiento había surgido en el año 587 al 36, aproximadamente, antes de Cristo. Este grupo era un grupo con mayor influencia dentro de su religión. Una de las cosas a las que ellos se oponían era la política del sumo sacerdote. Se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento y se consideraban superiores a todas las demás personas. Los escribas eran las personas que tenían también conocimiento de la escritura y transcribían los manuscritos. Estas dos personas tenían mucho conocimiento, al igual que muchos eran de familias acomodadas. ahora recordemos que en ese tiempo no todos sabían leer y escribir. En los versos, en los primeros versos del 3 al 6 nos dice que los escribas y fariseos habían traído a esta mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la intención de ellos no era buena. Ellos pretendían desprestigiar a Jesús en frente del pueblo, tener una excusa para acusarlo, ya que su intención era arrestarlo y posteriormente matarlo. En los versos del 7 al 11 nos dice que al intentar forzar su respuesta donde ellos le cuestionaban para hacerlo caer, recordemos había una ocupación romana en el pueblo y la ocupación romana y los romanos en realidad, los romanos condenaban este punto donde ellos tenían que hacer esto, castigar a esta persona por lapidación, ellos no aceptaban esto y lo condenaban y la persona que lo hiciera pues iba a ser castigada bajo la ley romana. También recordemos que el pueblo de Israel este castigo por lapidación ya no era muy popular dentro del pueblo, pero los fariseos solo buscaban que Jesús cometiera un error para poder acusarlo, un error como que él rechazara la ley de Moisés para entonces ellos tener algo con que acusarlo y cuando vemos aquí que él no dijo eso, él solo les mostró el pecado y trajo el pecado a sus mentes de cada uno y los puso en la misma condición o en el mismo nivel de la mujer. De esta forma todos tenían la misma condición y como tú puedes juzgar a alguien si tú tienes esta misma condición que a la persona que estás juzgando entonces esto que ellos demandaban su conciencia los hizo que rectificaran y mejor se retiraran y fue lo que hicieron. Ellos se fueron y dejaron a esta mujer con Jesús quien a su vez le dice que él no la condenaba de fuera y que no pecaran más que se separara del pecado en pocas palabras. El libro de Salmos nos dice este es un el libro de Salmos fue escrito por el rey David y dice Dios mío en ti confío y es una afirmación una afirmación que le está haciendo a su Dios en quien confía confía en que no será avergonzado confía en que sus enemigos no se regocijarán de lo que a él le pase en el libro de Colosenses nos dice sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne y nosotros podemos saber esto cuando venimos a los pies de Cristo somos reconciliados a través de este sacrificio que él hizo en la cruz para que recordemos que la paga del pecado es muerte y solo es a través de Jesucristo donde encontraremos el camino la verdad y la vida y donde podremos ser reconciliados con Dios Padre y es aquí donde nos está diciendo que él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de que nosotros podamos ser presentados o nos presentemos santos fue a través de este sacrificio en la cruz donde nosotros nuestros faltas nuestros pecados fueron perdonadas y es de esta forma en que nosotros podemos presentarnos limpios puros sin mancha pero solo por la gracia inmerecida que recibimos a través de Jesucristo por este acto reflexión aquí es que posiblemente nosotros nos encontremos en un problema como esta mujer se encontraba y estaba siendo demandada la muerte pero estamos recibiendo la gracia de Dios estamos recibiendo que Dios en este Dios en el que confiamos no seremos avergonzados los enemigos no se van a poder regocijar sobre nosotros porque nosotros confiamos en él esta es una hermosa promesa porque nos dice que si Dios con nosotros quien contra nosotros entonces al escuchar esto de que no seremos avergonzados si Dios está con nosotros nadie contra nosotros en el libro de Colosenses nos habla de esta reconciliación que fue a través de Jesucristo y dice él os ha reconciliado en su cuerpo de carne y fue a través del sacrificio en la cruz que él hizo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios Padre mediante su muerte y esto es porque la paga del pecado es muerte y sólo de esta forma nosotros pudimos haber sido reconciliados con Dios Padre al venir a Jesucristo y aceptarlo por por este por aceptarlo en nuestro corazón por este sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros y que por gracia nosotros recibimos y esto es para que podamos presentarnos santos puros sin mancha irreprensibles delante de él por todo lo que él hizo por nosotros no por nuestras obras no por lo que nosotros pudiéramos hacer porque recordemos que nuestras obras son como trapos de inmundicia es por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y que su gracia se extendió para con todos nosotros la reflexión este día es que quizás nosotros nos encontremos como esta mujer que fue presentada con esta falta que ameritaba la muerte pero por la gracia de Dios fue ella salva fue reconciliada con Dios Padre y no y como él le dijo que él no la condena quizás tengas esta falta que pienses que es tan grande y que Dios no la puede perdonar pero la palabra nos dice que no hay falta tan grande tan inmensa que Dios no perdone porque donde el pecado abunda su gracia sobreabunda y nos ha perdonado no hay más vergüenza ahora si vayamos a nuestro devocional de ADG escrito por Janet Olivares de Gaviria y su firma dice a los pies de Jesucristo David David eleva una oración de petición a Dios la hace porque confía plenamente que él le responderá David clama a Dios pidiéndole que sus enemigos no se burlen de él que no sea avergonzado cuando David pide esto está pensando en su testimonio y posesión ante sus enemigos y también le preocupa el buen nombre de Dios el Señor recibe honra cuando responde a la oración de los suyos y hasta los incrédulos tienen que reconocer su gran poder la segunda petición es el no ser motivo de burla David está confiando en el Señor y sus enemigos lo saben si Dios no responde su oración ellos aprovecharán la situación para burlarse de él Dios en ningún momento deja avergonzado a David por el contrario en todos los momentos en los que David pecó él reconocía su falta confesando sus pecados y Dios lo perdonaba quitando la vergüenza de su actuar y permitiéndole disfrutar del perdón y del gozo de su salvación Salmo 51 por por otra parte en Juan capítulo 8 encontramos a una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio no puedo imaginar la vergüenza que sufrió esta mujer al ser expuesta no sólo ante la comunidad sino delante del mismo Señor Jesús vemos que aunque las personas la condenaban al punto de querer apedrearla porque esa era la ley Jesús no lo hizo Él hace una defensa majestuosa el que nunca haya pecado que tira la primera piedra llevándolos a los que la acusaban a sentir vergüenza y culpa ya que no se sintieron libres del pecado para remeter contra la mujer adúltera Jesús le dice ni yo te condeno y le da un gran consejo mostrándole salvación y amor vete y no peques más que alivio y tranquilidad debió haber sentido esta mujer al ser librada de su vergüenza y condenación de igual manera como Jesús hizo con la mujer adúltera así mismo hizo con nosotras Él quitó nuestra vergüenza reconciliándonos con el Padre Celestial por medio de su muerte en la cruz con un solo propósito de presentarnos libres de toda culpa y sin ninguna vergüenza ni reproche delante de Dios oremos amado Padre eterno gracias por quitarnos la vergüenza por el pecado a través del sacrificio de tu Hijo amado Jesús Amén Amén gracias Dios los veniga Amén Amén